Bueno, señoras y señores, amigos televidentes del Meridiano BTV, entramos en nuestro primer segmento de análisis de ponderación política y social, y para ello contamos con una voz, ya lo destaco siempre, una voz juiciosa, serena, moderada y equilibrada. Nos acompaña el periodista Manuel Rojas. Bienvenido. Gracias, Domingo. Buenas tardes a la teleaudiencia de Meridiano BTV, el aperitivo, el digestivo de los dominicanos al mediodía, aquí con el que debe ser el gran soberano de los dominicanos, Domingo Bautista. Domingo, yo recuerdo que la semana pasada tú dijiste, este video te lo voy a poner. Cuando yo hacía los pronósticos de cómo iban a suceder, cómo iban a pasar las elecciones que concurrieron ayer, no me equivoqué en los pronósticos que he venido haciendo de que comenzamos este segmento en nada, pero primero quiero saludar a la Junta Central Electoral, felicitarla por el trabajo que hicieron, devolviéndole la confianza a la ciudadanía dominicana. Recuérdate que hace cuatro años tuvimos un evento que trastornó a los dominicanos con las suspensiones de unas elecciones en el momento en que la gente estaba en las filas votando. ¿Qué condicionantes se dieron en ese momento para que se diera ese cierre del proceso electoral? Que como era un voto electrónico, no se probaron los equipos, no se le hizo una auditoría a los equipos, no se hizo ninguna prueba antes de las elecciones y por tanto unas autoridades de la Junta que yo entendía que estaban por encima del bien y el mal, no le hicieron caso a las opiniones de los expertos y el día de las elecciones cuando incendieron todos los equipos, el sistema de votación no subió. Y los pocos que subían solamente salían con un candidato, por lo que dio a decirle que como solamente aparecía en la mayoría de los aparatos que pudieron encender la cara del candidato del partido de gobierno en ese momento, pues muchos entendieron que fue que ellos abusaron tanto del sistema que el sistema los traicionó. Pero en esta ocasión saludar como es normal aquí y hasta en Suiza, siempre hay uno que otros eventos, aislado, uno lamenta, uno lamenta este tipo de incidentes, uno quisiera que no haya ninguno, pero la idiosincrasia de los dominicanos nos dice que nosotros somos muy activos. Y la sangre, la sangre del dominicano. Muy apasionados, cosa que uno siempre hizo un llamado aquí de mantener la cordura porque señores, hoy el mundo continúa, el mundo no se detuvo. Saludar a Panorama, que en la primera edición, empresa, se la jugó, fue uno de los pocos medios que apostó a unos días de las elecciones a dar unas proyecciones junto con, en asociación con la empresa Tatu Cubo. Yo quiero que el señor director me ponga en pantalla, señores, las proyecciones que hizo Panorama en su primera entrega impresa, que nosotros la dimos aquí, la leímos aquí, la dimos a conocer, la comentamos, la analizamos. Y que, señores, exactamente unos puntitos más, unos puntitos menos, pero dio la proyección de las diez alcaldías más importantes del país, la que contienen el cuarenta y nueve punto cuarenta y nueve del letorado nacional. Y no falló en ninguno de los pronósticos. Miguel Medina se la jugó. Mírenlo ahí, señores, en pantalla. En la parte de arriba ustedes pueden ver lo que ellos dijeron en su encuesta, la entrega con Statu Cubo, Statu Cubo Panorama. Por ejemplo, Carolina le daban sesenta, sacó sesenta. A Diego Estacio le daba cuarenta y nueve, sacó cincuenta y nueve. A Betty le daba cincuenta y dos, sacó cincuenta y cinco. A Francisco Peña le daba cincuenta y siete, sacó sesenta y ocho. Y así por el estilo. Pero lo cierto es que todos los candidatos que Panorama, Statu Cubo, dijeron que iban a ganar, ganaron. Y la otra encuestadora que también nosotros analizamos aquí, que se fueron en tres entregas, fue el Centro Económico del Cibao, que acertó también al centavo. Dieron a conocer al menos veinticuatro alcaldías a nivel nacional y con excepción creo que de una sola, hubo una variación. Después todas se dieron tal y como se proyectaron. Me llama, me llama la atención que ha sido norma tradicionalmente en el país que después de un proceso electoral comiencen los debates y las acusaciones. Sin embargo, en esto, de entrada, ¿no? Hemos visto que todo el mundo ha dado el visto bueno al proceso. Mira, siempre habrán quienes salgan a tratar de deslucir el proceso porque hay gente que no entienden. Miren, señores, y yo le hago un llamado a los colegas, compañeros, ¿verdad?, profesionales del análisis político. Miren, si ya, por ejemplo, si es su caso y usted perdió en las elecciones, pues ya habiendo perdido las elecciones, no también pierda su credibilidad y no pierda la cordura. Lo que deben analizar es por qué perdieron, por qué la derrota fue tan aplastante. Tú recordarás que dijimos aquí que no era que iba a haber una competencia de dos partidos porque eso no existía, porque eso es como cuando pelean un peso pesado y un peso pesado. Ahora, lo que dijimos aquí fue que iba a pelear un peso pesado campeón con un peso pluma. Y tal y como nosotros hicimos los vaticinos, recordarás domingo que dijimos el PRM va a ganar entre el 70 y el 75 por ciento de todas las alcaldías. Recuerda que me dijiste, yo te voy a sacar el video, miren, en pantalla, ese es el mapa municipal de los resultados de las elecciones de ayer. PRM, 73 por ciento, yo dije que, señor director, me lo puedo poner de nuevo en pantalla, yo dije que el PRM iba a tener entre 70 y el 75 por ciento de las alcaldías obtuvo el 73 por ciento. Dije, dije aquí que como partido la fuerza del pueblo no iba a llegar a un 18 por ciento del electorado. Lo dije aquí. La fuerza del pueblo en el total de los votos obtuvo 11.8 por ciento. Dije que no iban a llegar a un 18, ¿verdad? También dije que en la alianza la fuerza del pueblo con respecto al PLD, el PLD iba a duplicar los votos de la fuerza del pueblo. En respecto de alcaldía, el PLD sacó el 12.5 por ciento de las alcaldías y la fuerza del pueblo 4 por ciento. Es decir, el PLD triplicó la votación los alcaldes de la fuerza del pueblo. Lo triplicó el PLD. Y no solamente eso, sino que la fuerza del pueblo solamente tuvo un 4.4 por ciento de las alcaldías. Ni siquiera llegó a un 5 por ciento de las alcaldías. Tal y como nosotros lo dijimos aquí. ¿Y qué? Miren eso, señores. El partido reformista, aliado del PRM, obtuvo la misma proporción de alcaldías que la fuerza del pueblo. Sí, la fuerza del pueblo o, usted dice una de dos, o la fuerza del pueblo pasó a ser un partido minoritario o el partido reformista pasó a ser un partido mayoritario en igualdad de condiciones que la fuerza del pueblo. Tú recordarás aquí también que yo dije que había un partido de nueva inserción, de nueva creación que se llama Justicia Social y dije el Partido Justicia Social se va a convertir en unas primeras elecciones en el séptimo partido de mayor proporción de votos alcanzado. Y cuidado si pasa al número 6 o al número 5. Mírenlo ahí, señores. El Partido Justicia Social, tal y como nosotros hicimos las proyecciones, quedó en el quinto lugar con 1.9 por ciento de las alcaldías nacional. Un partido de nueva creación que lo lidera Julio César Valentín. Ok, perfecto. Es importante ese dato de que identifique quién era la figura que representaba ese partido. Es decir, ¿salió bien? Bien, no. Salió excelente. Si para un partido que se despreció, renunciaron del partido PLD siendo miembro del comité político Julio César Valentín. Nosotros dijimos que cuando había renunciado, él había sacado una gran parte de las vísceras del PLD en el Cibao Central, en Santiago. Incluso tú recordarás aquí que yo dije que en Santiago el PRM y sus aliados, que son Justicia Social y mínimo, iban a ganar unos nueve alcaldías. Así fue. Entonces, yo hice otros vaticinios que creo que hay que resaltar los domingos porque mientras muchos se pasaron dos años haciendo proyecciones, enlocuraciones, diciendo que rescate. Yo dije, eso no va para ningún lado. Siempre dije, señores, que esa alianza no se iba a aplicar en el terreno de juego por una sencilla razón. La fuerza del pueblo y el PLD es el mismo partido. Dos partidos divididos con dos colores diferentes, pero su base electoral es la misma. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El PLD es liderado por Danilo Medina, que ya no tiene posibilidad de ser candidato presidencial jamás porque la constitución se lo prohíbe. Y Danilo tiene al PLD, al igual que Miguel Valga tiene su PRD, lo tiene como un escudo. Los candidatos presidenciales, como pasó con Gonzalo Castillo, son desechables. Después que pasaron las elecciones en el 2020, usted no ha vuelto a escuchar jamás de Gonzalo Castillo, con un asunto de un tema judicial. Lo propio va a suceder con Abel Martínez, que yo le puse el chavo del ocho, que de un 37% que Gonzalo Castillo le dejó el partido, hoy en día tiene una proyección de no sacar más de un 8%. Cuando pasen las elecciones, Abel Martínez pasará al anonimato. Entonces, Leonel Fernández, yo decía, que se veía como el heredero natural de los PLD. Cuando comenzaron a hablar de alianzas, el peor error que puede cometer Leonel Fernández y su entorno es hablar de una alianza. ¿Por qué? Porque había un desprendimiento natural de los PLD que veían en Leonel, su heredero, y que veían que podían canalizar a través de la fuerza del pueblo una opción de poder. Cuando hablaron de alianza, ¿qué dijeron la gente que estaba en la Puebla de él? No, pues yo no tengo que irme, porque si yo tengo 25 o 30 años en este partido, yo puedo canalizar perfectamente mis aspiraciones en un proyecto de alianza y no tengo que irme. Detuvo, cuando comenzaron a hablar de alianzas, detuvieron la hemorragia que había hacia la fuerza del pueblo, pero lo que no pudieron lograr fue detener la hemorragia que siguió hacia el PRM. Yo dije que después de pasadas estas elecciones, creo que fui el único en el país, y lo pueden recoger en mis publicaciones, en cuentas de redes sociales, en mi programa, que tengo los afortunados de la fortuna, fui el único que hice las proyecciones de las renuncias que iban a haber del PLD y de la fuerza del pueblo. Ahora hago otra proyección más grande. A partir de ayer, con la derrota tan aplastante que ha tenido la alianza, rescátame, porque ya no es rescate, es rescátame, y el otro movimiento de Juntos Perderemos, de José Fran Peñaguaba, porque es Juntos Podemos, pero es Juntos Perderemos, porque pelearon todos juntos. Si hubo renuncia, todavía el viernes en la noche había renuncias de candidatos, de delegados electorales, de todos los partidos, señores, a partir de ahora es que viene la segunda fase de las renuncias. ¿Por qué? Porque muchos de esas militantes que estaban tanto en la fuerza del pueblo como en el PLD, entendían que era verdad que ellos tenían posibilidades de ganar. Visto los resultados, ellos saben que no tienen condiciones. Y señores, el ser humano por naturaleza le gusta ganar. Y todo el que tiene aspiraciones de ganar sabe que ni el PLD, ni la fuerza del pueblo, ni el PRD son opciones de ganar. Por lo tanto, a partir de hoy, las renuncias que han habido en los últimos meses, ahora se van a triplicar. Yéndolo al próximo proceso electoral, que es el proceso de elección del presidente, ¿cuál es el panorama con estos resultados de las municipales? Mira, esto produce un efecto halo. Y es que como ya, por ejemplo, la oposición está en down, está en choca. Porque perdieron, ellos sabían que iban a perder, pero no sabían que iban a perder de una manera tan humillante, por así decirlo. Si tenían una proyección de sacar, qué sé yo, unidos todos entre juntos, fueran unidos o dispersos, pero la oposición, si tenían una proyección de sacar 30 o 35 por ciento, ahora, esa intención de voto disminuye por lo menos un 10 por ciento. ¿Por qué? Porque ya la gente entendió que todo lo que ellos dijeron durante estos últimos meses, de que íbamos a ganar, que tenemos alcaldía, que vamos a ganar Santo Domingo Este, que vamos a ganar Santo Domingo Norte, que vamos a ganar Rete en Santiago, todo eso fue falso. Y entonces la gente que está en los movimientos políticos, porque entiende que sus líderes tienen opciones de ganar, esa gente se va. Y ahora, el PRM, con ese ímpetu, con ese aliento de incluso ganar por encima de las proyecciones que tenían, señores, estamos hablando, estamos hablando de que el PRM obtuvo alrededor de 135 alcaldías con sus aliados, 135, señores, de 158, estamos hablando del 82 por ciento en conjunto con sus aliados. Eso no es humillante, ¿no? Eso es desgarrador para todo el que está en contra del gobierno y sus partidos aliados. Y muy esperanzador, no esperanzador, sino eso le da un sentido de ganancia, de triunfo a los que están en el gobierno. Entonces, los que están, si Luis tenía una proyección de ganar con 158, ahora esa proyección, señores, se va a meter a 60 y pico, por lo mismo, el efecto halo, porque todo el que está indeciso o el que tenía situaciones de que no quiere perder, va a ir a apostar porque va a ganar, que sabe que va a ganar seguro, y el que estaba con el que va a perder, que sabe que no va a perderse, no voy a levantarme. Yo explicaba algo la semana pasada aquí con la logística. A propósito de... De la logística. ¿Tú recuerdas lo que yo dije? Recuerdo. Que yo dije de la logística. Señores, y esto es... Eso es que no es exclusivo de un partido. Miren qué pasa. El que tiene experiencia en los procesos eleccionarios sabe que el día de las elecciones, el que sabe que va a ganar y le entregan la logística, si le entregan 100 y él sabe que va a ganar, él posiblemente hasta busque 15 de su bolsillo, porque sabe que va a ganar y va a seguir en el tren, en el poder. Al que le entregan 100 o 200 y sabe que va a perder, ¿tú sabes qué hace? ¿Qué hace? Entrega 90 y se queda... ¿Cómo es? Entrega 10 y se queda con los 90 en los bolsillos. Porque dice, no, pero yo voy a perder como quiera. Entonces, para todo perdido, yo tengo, ¿verdad? ¿Cómo diría el pachá? Este menudito me lo quedo aquí. Entonces, esos señores, la logística no apareció, hubo problemas, yo lo advertí antes de las elecciones, hubo problemas de gente haciendo escándalos, que no me quieren acreditar a los delegados, no. Lo que pasó fue, domingo, que los viáticos, la logística, no llegó a tiempo y esa gente que sabía que iba a perder, dijo, no, pero yo voy para la actividad si no me han dado la logística. Es decir, la logística siempre se entrega un día o dos días antes de las elecciones. Todavía el día anterior, en la noche, los que entregaban la logística eran desaparecidos. Me imagino que todavía siguen perdidos por ahí, como dice Luis Segura, perdidos. Y de cara a las elecciones presidenciales y congresuales, señores, no habrán partido aquí que no van a tener ni siquiera delegados. Y que la logística, si ahora no llegó en las presidenciales, la logística se va a desaparecer. Bueno, señores, ha sido la participación del comentarista, del periodista Manuel Rojas, en lo que es el análisis de los temas de actualidad. Continuamos. Yo había guardado este periódico. ¿Lo guardé? Yo guardé el periódico Panorama, la primera tirada que hizo Panorama, del grupo Panorama, dirigido por mi amigo y mi hermano Miguel Medina, Miguel Medina, perdón, una persona que yo aprecio como hermano menor y que mi familia adquiere como si fuera su propia sangre. Esta fue la primera tirada de Panorama. Vino la burla, el ataque, el vituperio, el insulto y me mandaban a veces capturas de grupo de WhatsApp. Hasta su familia ofendieron. Fue un acto de valentía y de grandeza ética. Usted sacar un periódico, publicar una encuesta en un panorama tan enrarecido, y en un ambiente tan fanatizado por la política, donde la gente no observa, no oye, no reflexiona, solo es lo que ellos quieren oír. Porque el fanático solo escucha aquello que quiere oír, lo que le agrada escuchar. No hay una verdad más grande para el cerebro humano que la verdad que quiere oír. Y no hay una mentira más grande que la que detesta y no quiere escuchar. La encuesta está a tu cubo y el grupo Panorama se la jugó. Ningún otro lo hizo. Ningún otro lo hizo. Ni lo hizo Greenberg, ni lo hizo Gallup, ni lo hizo Marpen, ni lo hizo RCC Media. De jugársela una semana antes. 10 días antes de las elecciones. Mírenlo ahí. Ahí está Carolina, ahí está Dio, ahí está Betty.